Bienvenidos al Tortugueros de Corazón Yo soy NeoJack Y hoy vamos a hablar de las chelidras Bueno, más que hablar, les dejo estos microvideos Que conseguí de diferentes chelidras alimentándolas Para que vean y por esas preguntas que me han enviado De qué darles de comer O desde qué edad empiezan a comer pescado y cazar Bueno, pues hay que empezarles a enseñar desde muy chiquitas Como se ve en este video Si pueden ver en este video La chelidra no tendrá más de dos meses Corrijo, tres meses Y ya está cazando ¿Por qué? Porque le empezamos a enseñar con el dedito a cazar Y a reconocer su comida en su entorno Muchos dirán, ¿por qué o para qué? Si nunca los vamos a dejar en libertad Bueno, pues uno nunca sabe Lo que el destino nos prepare O les prepare a nuestras tortugas En principio yo sí recomiendo darles esto Aún pese a las cosas que se dicen Si se les da de comer de esta manera Con un proceso muy estricto Llegan a crecer mucho más rápido Por la proteína viva Siempre y cuando los pescaditos sean desinfectados Al igual que los charales Que los crustáceos Antes de que me pregunten O me comenten Lo que tiene el agua es bitafor Por eso está amarilla Anteriormente les he dicho Lo del bitafor Lamentablemente subí el video del bitafor Pero, ¿cómo se llama? Me lo rechazó YouTube para ingresos Así que lo quité A rato lo vuelvo a subir otra vez Pero bueno Lo que tiene el agua es bitafor Que es vitamina A Que les sirve mucho cuando son pequeñitas Si se dan cuenta Todos estos ejemplares son bastantes agresivos Que está bien, de hecho Porque así se enseñan a cazar Los invito a suscribirse al canal Para que les lleguen más notificaciones Y espero que termines de ver el video Porque les tengo dos pequeñas sorpresas al final Pero bueno Les estaban dando de comer con Con pinzitas Porque aunque no lo crean Si es bastante doloroso Las chiquitas Las mordidas de las chiquitas A mi me mordió la segunda Y bastante más duro que Atos Que es bastante más grande Pero bueno Los invito a suscribirte A darle like al video Para que me ayudes a subir más videos Y otra cosa muy importante Que yo quiero que ustedes me Me ayuden En la caja de comentarios Te pido Que escribas un comentario Acerca de la tortuga Que tú tienes en tu casa Cuántos años tiene contigo Qué le has dado de comer O qué es lo más raro Que has visto que coman Qué especie es Cómo se llama Y dónde la tienes No olvides que también puedes enviarnos Tu video De tu ejemplar A la página oficial Tortugueros de corazón En la cual Cuando yo lo reciba Haré un conjunto de diferentes videos Y los subiré al canal Gracias por ver el video Este canal no tiene mucho tiempo Pero ha crecido bastante rápido Por eso te pido Te invito a que participes Con mi canal Que nos envíes tu video Tus comentarios Alguna petición Saludos La página oficial Tortugueros de corazón Cuauclamorelos Se llama así Porque realmente así Soy de Cuauclamorelos Y bueno Pese a que el Tortugueros de corazón Es un grupo Y todo eso Yo decidí ponerme así Esta es la pequeña sorpresita Que les temía Miren esta chelidra hermosa En la descripción Te dejo mi Facebook Mi página oficial Donde puedes enviar los videos Comentarios O dudas Incluso sugerencias También te dejo En mi Instagram Personal Si quieres etiquetarme O compartir una foto De tu De tu ejemplar En Instagram Pon Hashtag El El Pion bajo Neojack En Facebook El Tortugueros de corazón Cuauclamorelos Todo junto En minúsculas Esto es El Tortugueros de corazón Yo soy Neojack Y nos vemos En el siguiente video Espero que le hayan gustado Liditos para arriba Suscríbete Comenta lo que te pedí Yo soy Neojack Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video